En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Espíritu de la Verdad esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá de lo que ha oído y anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo el que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. El Espíritu de la Verdad les introducirá en toda la verdad. Es una promesa de Cristo Jesús próximo a su ascensión al cielo. Será un regalo de lo alto, ese Espíritu que nos aumente la comprensión a nosotros los discípulos para poder conocer la verdad. Pero no sólo será un aumento en la comprensión, será también un aumento, un progreso en la revelación de los misterios de Dios, porque podremos conocer toda la verdad. No es que se nos haya revelado de manera parcial, pero nuestras limitaciones humanas han dificultado el hecho de que captemos todo el misterio de Dios que se nos ha manifestado en la persona de Jesucristo. Pidamos también para nosotros, no sólo para los discípulos que en aquel momento escucharon esta promesa, pidámoslo para cada uno de nosotros en este tiempo de la Iglesia, que el Espíritu Santo nos ayude efectivamente en la profundización y en una revelación progresiva de la verdad, para que conociéndola y adhiriéndonos firmemente a ella, podamos también saber transmitirla a otros. Y así como cuando a veces queremos transmitir pedagógicamente y con gradualidad un determinado tema complejo a un niño o niña, así también pueda también el Espíritu con nosotros ir gradual y progresivamente dándonos acceso a la verdad plena de Jesucristo el Señor. Unámonos en comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!